Y déjate llevar Baby yo sé que quieres Hace tiempo no sé Te meto fotitos pa' calentarme Pensando que yo no voy a llegarle Y ahora que me tienes de frente Dime qué piensas hacer Si quieres nos conmigo es como antes Baby déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero es festín Tú solo déjame llevarte Que me arrues tarde Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjame tocarte Tú solo déjame llevarte Yo no buscaba nada que te encontré Tú solo no sabes nada así que olvidate de Tú solo somos tú y yo Te amamos ese Y fíjate en la ruta ponte lo que va a hacer Y yo sigo esperándote Mantándome como loco deseándote Y con tu foto imagino devorándote Con boca limpa no sé qué hago buscándote Pero quiero comerte Y yo sigo esperándote Mantándome como loco deseándote Y con tu foto imagino devorándote Con boca limpa no sé qué hago buscándote Baby déjame tocarte Baby déjame tocarte Quiero confesarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero es festín Tú solo déjame llevarte Que pa' luego estarte Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjame tocarte Tú solo déjame llevarte Estrella de la glimbia Estrella de la glimbia Estrella de la glimbia Baby yo sé que quieres Que hace tiempo no sé Que teniendo fotitos pa' calentarme Pensando que yo nunca voy a llegarle Y ahora que me tienes de frente ¿Tú bien qué piensas hacer? Si quieres nos contamos como antes Baby déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero es festín Tú solo déjame llevarte Que pa' luego estarte Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjame tocarte Tú solo déjame llevarte Yo no buscaba nada pero a ti te encontré Tú no sabes nada así que olvidatete Tú solo somos tú y yo Te hablamos en serio Fíjate en la ruta que tengo que pasar Yo sigo esperándote Yo sigo esperándote Matándome como loco deseándote Y no te fue me imagino Devorándote Baby déjame tocarte Baby déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero es festín Tú solo déjame llevarte Que pa' luego estarte Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjame tocarte Tú solo déjame llevarte Tú solo déjameregierung Y no te fue me imagino Tú solo déjame faucet Yo recuerdo tiene corazón